Avenida Fontana e Irigoyen, donde una pareja fueron agredidas por tres jóvenes de 17, 18 y 20 años de edad quienes aparentemente habrían estado en una fiesta que se hacía en un local ahí céntrico Tras esto los interceptan en las avenidas mencionadas y recibiendo a la persona de sexo masculino dos cortes mediante arma blanca en el rostro, dos o tres en la espalda, también un corte en un brazo por suerte ello no le implicó ninguna gravedad y serían superficiales las heridas ¿Usted era en la fiesta de un sindicato? Sí, había un sindicato que estaba teniendo una fiesta ahí sobre Avenida Irigoyen estas personas aparentemente estaban participando de ella posiblemente hubo un incidente en el interior, luego lo dirimen afuera con las consecuencias descriptas ¿Qué sindicato? ¿El 9 de julio? ¿El sindicato de Estía? El Estía es quien hacía la fiesta pero lo hacía en dependencia del gimnasio Brown ubicado sobre Avenida Irigoyen ¿Supo por eso? Sí, se detuvieron a las tres personas, el menor de 17 años fue trasladado al COSE las otras dos personas quedaron a disposición de la justicia para la audiencia de control de detención ¿Se supo que generó los disturbios el incidente? Aparentemente se conocían ya con anterioridad, puede haber habido alguna relación entre ellos pero la persona que acompañaba al pibe lesionado conocía a uno de los agresores e incluso a ella le sustraen una campera en el hecho, una campera de gin que portaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!